Hola Eduard y Carolina, les tenemos una sorpresa la más grata de todas, un gran amigo, offline y mentor nuestro. Hola Eduard, hola Carolina, ¿cómo estás? Habla Mario, sí, estamos aquí reunidos en el Consejo de Diamantes de las Américas. Estamos en el Hotel Ajayat en Orlando, hemos pasado una semana espectacular, esta noche vamos a Universal Studios a comer y a disfrutar juntos como familia. María, te estoy llamando, que sé que no estás aquí, pero entiendo que no puedes estar porque todavía no tienes el fin, pero tengo entendido que ya estás al nivel oro. Si ya estás al nivel oro, ya estás dando los pasos necesarios para un día de estos poder ser llamante. No va a pasar mañana, quizás no pase este año ni el próximo, no sabemos porque está en tus manos. Pero sí sabemos que es posible, sí sabemos que tú hoy donde estás, puedes estar en Dubái con nosotros como diamantes. Si te da la gana, a muchos no les da la gana y no llegan, pero si tú quieres y te asesoras bien y trabajas y te comprometes a tu compromiso, no conmigo ni nadie, sino contigo mismo, entonces un día de estos va a dar la satisfacción y el placer de recibirte en el Club de Diamantes. Dame esa satisfacción y Dios te bendiga. Gracias Mario.